Si usted está invitado, no consumas, se te olvida Hacemos un llamado, corazón de materia Si usted está invitado, no consumas, se te olvida A ti me sigo ganando, nunca olvidaremos Tu lucha por la vida, que hoy así no se confía No olvidaremos tu lucha por la vida, que hoy así no se confía No olvidaremos tu lucha por la vida, que hoy así no se confía No olvidaremos tu lucha por la vida, que hoy así no se confía No olvidaremos tu lucha por la vida, que hoy así no se confía